Si te sientes decaer y el camino se hace largo Se han podido contigo enemigos y obstáculos No inclines la rodilla ni bajes la barbilla Mantén la mirada, a mal tiempo buena cara Todos hemos llorado, a todos nos han jodido He sufrido como tú, pero yo no me he rendido Las penas se olvidarán, las heridas cicatrizarán El sudor se secará, mañana no será igual Hoy no ves la luz del sol, pero luchando por él sentirás un calor Que yendo en ti como creo yo, debes continuar Si te sientes impotente, si el camino nunca acaba Si la gente es mala gente, hazle el corte de manga Si confías en quien miente, si te miente en quien confías Mándalo a tomar por culo y a vivir que son dos días Y apenas se olvidarán, las heridas cicatrizarán El sudor se secará, mañana no será igual Hoy no ves la luz del sol, pero luchando por él sentirás un calor Creyendo en ti como creo yo, debes continuar Hoy no ves la luz del sol, pero la luz del sol Hoy no ves la luz del sol, pero no seas un calor Creyendo en ti como creo yo, debes continuar Mi esmena se olvidará, las heridas cicatrizan El sudor se secará, mañana no será igual Cuando ves la luz del sol, pero luchando por él, sentirás su calor Creyendo en ti, como creo yo, te ves con tibar Las penas se olvidarán, las heridas cicatrizarán El sudor se secará, mañana no será igual No, 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 hoy no ves la luz del sol, pero luchando por él, sentirás su calor Creyendo en ti, como creo yo